Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este video. Es la segunda parte del Sacromonte, Granada. Les iba a comentar que este lugar, musicalmente hablando, es como para compararlo con Caminito, el barrio de Caminito, Buenos Aires, Argentina, con lo que es el tema tango, musicalmente hablando estoy diciendo. Y este lugar se encuentra lleno de cuevas, que las cuevas son donde se realizan las distintas expresiones de arte de la danza de allí. Y otro punto característico es las cuevas de los Tarantos, que es Noviena, Ingresas, en el barrio del Sacromonte, van a encontrar la cueva esta que les digo característica de los Tarantos, muy conocida mundialmente, que esta también sería una comparación, musicalmente hablando, con lo que sería el señor tango de Argentina, que es donde se realiza nuestra danza por excelencia. Eso le quería decir, a la hora que fuimos nosotros estaban cerrados, tienen que ver los horarios, pero nosotros ya íbamos con otros rumbos después, fuimos a ver la noche en el mirador, fuimos a ver la alhambra, como pueden ver, estos enfrente del alhambra, un mirador muy lindo, pueden acceder gratuitamente, todos los videos que hago son de acceso gratuito, tenganlo en cuenta. Así que bueno, les dejo para que sigan viendo este video, y se pierdan por las calles del Sacromonte, muy lindo, una experiencia única. Y, ah, le quería contar otra cosa también, hay un campanario, pueden subir al campanario, que serían como tres pisos, más o menos suben, pagan una colaboración de la iglesia, la iglesia de 2,50, 2,50 euros, los adultos, los menores no pagan, y pueden ingresar a ese lugar, para tomar mejores fotos, porque hay un momento que cuando se oscurece, toda la gente se quiere sacar fotos, y se acumula el grupo de gente, entonces te podés ir arriba, pagás los 2,50 euros, aunque sea suba uno del grupo familiar, para tomar esas imágenes, que ahora les voy a mostrar, están más tranquilos, se toma una foto, de todo lo que es abajo Granada, así que eso es para, un consejo también, si quieren hacerlo, bueno, es muy lindo este lugar, la verdad es mágico, sigan viendo el videito, denle like, suscríbanse a mi canal por favor, y nos vemos en el próximo videito, que disfruten, hasta luego. Contigo, soñé contigo, contigo, junto de la mano, saltábamos luna, y saltábamos la estrella, recuerdo que eres toda, todo el universo, y una estrellita morena, Y me quedé dormido Buscando una respuesta Hasta que me decida Ay, nunca juegues tú con nadie Y me loco en el amor Lo que puede ser que un día Cuanto menos te desvierte Un dolor muy suerte En el corazón Un dolor muy suerte 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 me olvidé de decirles dar una recomendación hay un restaurante ahí arriba pueden si quieren tomar unos minutos antes media hora antes y reservar un lugarcito para comer algo rico viendo ese majestuoso paisaje con ese atardecer hermoso se une los gustos de comida y los gustos de los presupuestos que tengan ustedes pero se vería así directamente en el restaurante es muy lindo ahí tienen que hacer fila vayan antes así no hacen la fila porque es muy solicitado ese lugar porque es una vista muy privilegiada estas son las tomas del campanario así se ve lo que es la alhambra y se ve todo Granada bueno listo lo dejo con el videíto chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.